Dices que me complico y que soy maleducado e incorregible Creo que de 9 a 5 es terrible y nos caemos ya Sigo aquí despierto sin dormirme, mi corazón aún me duele al herirse Tiemblo tanto y me siento sensible y nos caemos ya Frustrado, desesperado, dices que necesito ser medicado Situado y no motivado, destinado a siempre vacacionando Hey, me siento genial y sé que no soy normal y volvemos a cantar juntos Destinado a siempre vacacionando Voces que quieren convertirme en creyente pero es imposible Yo nunca logro lo que me piden y nos agrada Mira, puede que nos hundamos porque soy solo otro cifrado Fuera, asiste más congestionado si nos agrada Frustrado, desesperado, dices que necesito ser medicado Situado y no motivado, destinado a siempre vacacionando Hey, me siento genial y sé que no soy normal y volvemos a cantar juntos Destinado a siempre vacacionando Hey, me siento genial y sé que no soy normal y volvemos a cantar juntos Destinado a siempre vacacionando Felicitado lo que has grabado, se ha apoderado de toda la radio Los empresarios local volando, las nuevas voces de la generación Felicitado lo que has grabado, se ha apoderado de toda la radio Los empresarios local volando, las nuevas voces de la generación Hey, me siento genial y sé que no soy normal y volvemos a cantar juntos Destinado a siempre vacacionando Hey, me siento genial y sé que no soy normal y volvemos a cantar juntos Destinado a siempre vacacionando Destinado a siempre vacacionando